¡Aplausos! Que existía por la madrugada Caminar salía buscando una mirada Que no esté tan perdida Una mirada que pudiera comprender Aquello que mis ojos no dejaban ver Y pregunté a la luna cuando tú llegarías Que otra noche solo por Dios no quería Juro no quería Y sale la luna, ya no estoy solo Por primera vez me brindas tu calor Y sale la luna, no puedo entender O sé que a tu lado por siempre estaré Y sale la luna, contigo me encuentras Dos veces al rocío del amanecer Y sale la luna, al sentirme en tus brazos Con cada nueva luna el amor vuelve a nacer Ahora traes calma cuando escucho tu voz Sé que somos uno cuando estamos los dos Frente a la tormenta solo no estaré Mi mundo entero en tus brazos siempre dejaré Y pregunté a la luna cuando tú llegarías Otra noche solo por Dios no quería Y pregunté a la luna, no puedo entender No sé que a tu lado por siempre estaré Y sale la luna, contigo me encuentras Nos besa el rocío del amanecer Y sale la luna, al sentirme en tus brazos Con cada nueva luna el amor vuelve a nacer Esa noche bajo la luna, los cuerpos quemaron Sin decirnos nada, los labios se encontraron Dándole respuestas a tantas preguntas inciertas Y sale la luna, ya no estoy solo Por primera vez me brinda su calor Y sale la luna, no pude entender Hoy sé que a tu lado por siempre estaré Y sale la luna, contigo me encuentras Nos besa el rocío del amanecer Y sale la luna, al sentirme en tus brazos Con cada nueva luna el amor vuelve a nacer Gracias por ver el video